¿Cuál es el tema de los animales en bioética? Es cuando se utilizan los animales en procesos de investigación. Sin embargo, no hay un cuestionamiento de fondo a esta realidad. Es decir, se utilizan los animales, sí. Se han utilizado desde siempre, se han utilizado para investigaciones clínicas, para investigaciones de toxicología, farmacología, etc. Ellos están ahí. A día de hoy se entiende que los animales sienten que sufren y que por lo tanto las condiciones en las que son tratados en los laboratorios pueden ser condiciones y situaciones que les provocan malestar. De ahí que se busca y se promueve un cierto bienestar en los animales y ciertos estándares de bienestar que cada vez son más, digamos, los requisitos son más altos. Ahora, la preocupación llega hasta allí. La cuestión fundamental del por qué usamos a estos animales, qué motivos existen detrás para continuar perpetuando una explotación de los animales tanto en estos ámbitos como en otros ámbitos que son relevantes para la vida humana y por consecuencia para la vida de estos animales, esas eran las preguntas que me motivaron a hacer mi investigación e intentar solventar algunas de estas preguntas en este libro.